Yo creo que cada vez más las autoridades están entendiendo la importancia de sumar a la sociedad civil en su conjunto porque a final del día pues coadyuvan y validan las acciones y las políticas públicas que se están tomando desde la misma autoridad. Yo creo que ahora que me toca estar desde el lado de la autoridad me he dado cuenta de esta importancia que tiene que toda la sociedad civil pueda participar. Tengo un especial cariño con este consejo, me tocó formar parte del grupo Semilla que se formó ya hace muchísimos años. El gobierno del estado está coadyuvando tanto con Navajoa como con el IMSS para que sea hecho realidad este hospital tan importante que requiere Navajoa, el hospital del IMSS. Y por supuesto desde que nos visitó el año pasado, hace un año más o menos el maestro Sobre Robledo, anunció en el mocillo una conferencia de prensa, anunció la inversión para Sonora en materia de hospitales y venía como uno de los primeros el hospital de Navajoa. Ahí mismo no dudó ni un segundo la gobernadora en apoyar todo lo que se requería y por supuesto los terrenos donde se va a instalar por requería obras de cabeza. Iniciamos desde el año pasado, ahí mismo en la Secretaría de Infraestructura, iniciamos con la construcción de la ampliación de la calle Allende, de la calle Flores Magón, que es por donde están destinados ahí los terrenos para este hospital. También trabajos de un colector importante. Entonces en ese entonces, al final del año, invertimos alrededor de 14 millones y medio para eso. Y ahora pues estamos también en los requisitos por el tema de inocuidad. Pues por supuesto que alrededor de un hospital de esta magnitud se necesitaba tener las condiciones en tema de salud. Y pues ahí este es un foco de infección donde está el tren, el tren Navajoa, por el bulevar centenario. Entonces nos dimos a la tarea de conseguir los recursos, los escasos recursos que se tienen y se están invirtiendo 47 millones, son 47 millones de pesos, se van a engoberar aquí unos 70 metros lineales de ducto. Y entonces como parte pues de los trabajos que se está haciendo a través del gobierno del estado, el apoyo por supuesto a esta gran obra que necesitamos todos los navajoenses. Muchísimas gracias y a la orden.